Sí, ya sé lo que estarás pensando. ¿Me volví loco? ¿Finalmente me desquicié? ¿Por fin me hice fan de Kuno? Todas esas preguntas serán respondidas en el episodio de hoy. Hoy presentamos... ¡Date prisa, Goku! Estos mancos sacaron Laila, que la virgencita nos proteja. Verás, amigo, tengo una buena razón para hacer esta locura. Ayer tuve un sueño extraño. Ahí estaba yo, en un cuarto que nunca había visto. Y a lo lejos, una cama. Me acerqué, para ver. Y en eso, allí encontré a... A... A Kenzi. Moribundo, a punto de dar su último aliento. Y me dijo... Mis días como Franco Pro han terminado. Es hora de buscar un digno sucesor. Y yo le respondí... Pero Kenzi, yo apesto con Franco. Y él me dijo... Lo sé, pero yo te voy a revelar el secreto mejor guardado de todo Mobile Legends. Para convertirte en el mejor Franco del mundo. ¿Y cuál es, Kenzi? Dímelo. Acérvete y te lo diré. Más. Más. Un poco más. Más, amigo. Ya veo la luz. Un poco más. El secreto. El secreto es... Tres. Tres. Muy bien. En este video vas a conocer la mejor build de toda la historia. Una que me hice anoche, antes de dormir. Diseñando mi obra maestra. Todo este tiempo, desde mi último video de Franco, he mejorado... Hablemos un poco del equipo, que creo que no lo mostré. Natalia, James, Carrie y... Ah, 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 ah. Gracias, Argus. Te adoro. Allí les falta el tanque. Allí les falta el tanque. Yo llegué, perros. Yo llegué, perros. Tú también, Argus. ¿Quién mejor que yo con Franco, amigo? En serio, ¿quién mejor que yo? Me parece si me perasó la solida. Oh, me tengo. Solo tuviste suerte. No te creas mucha cosa por matarme. Ahora van a ver de qué lado más que a la iguana, bros. Ahora sabrán de qué lado más que a la iguana. Ay, babosa, me asustas, burra. Muy bien, Argus. Iniciamos con la tortuga. ¡Vamos, lo mueve esa muchacho! Los dioses del Olimpo me han abandonado. Popol, tú serás el siguiente, Popol. Quiero tiro, mato a mi enemigo. No me giro, pero miro por la mirada. ¡Es, es, Sparta! ¡Es, es, es, es! ¡Es, es, es! ¡Es, es, es! Puedo vislumbrar la victoria, compañeros. Ya la puedo vislumbrar. Es fanática de lo sensual. ¡Hey, que ayúdame! ¡Me tienen los zetas! ¡Coño! Solo un ítem más. Y mi reinado de terror va a comenzar, amigo. ¡Cuidadito! Déjame ir, déjame ir, por favor. Unos momentos después. ¡Ya, güey, por favor, idiota! ¡No! ¡Ahí se ven! Todo se derrumbó. ¡No temáis, mi bombón! Mi reina. Mi esposa. Mi amor. ¡Hora de recargar baterías! ¡Oh, no! ¡Change! No te preocupes. Vamos a vengarte. No, 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 no. Mejor, mejor. Yo tengo asuntos pendientes contigo. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. ¡Vamos, Hilda! ¡Atrévate! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Yo tengo algo que tú no tienes. ¿Sabes qué? Yo tengo algo que tú no tienes. Y eso es... Te iba a decir que tenía familia, pero... Me dejaron solo. Bueno, pues me da igual. Voy a acabar con Hilda igual. ¿Y sabes cómo? Tirando su nexo. Yo me aproximo. Preparo el gancho. Y se la meto alenando. ¡No, no se la metí! Yo preparo. Parpadeo. Y muero. Pero me llevo alenando conmigo. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡No te mueves, mi bombón! ¡Pito Chu! ¡Ataque de burbuja venerosa! ¡Qué triste! Le dieron de a cinco. Yo preparo el gancho y se lo clavo alfa. Te meto uno. Y me alejo. Y a ti te ulteo. A ti te ulteo, basura. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Yo preparo gancho. Alisto el gancho. Y se la meto. Y se la meto. Y se la meto. No se la metí. Bitácora de jugador de LOL 404. Ningún enemigo ha pasado por acá en más de cuatro temporadas. Ya comienzo a perder las esperanzas. Criminal. ¿Qué criminal? Pues... ¡Oh, sí, chaparrita! No te voy a quedar mal, Aulus. Te juro que voy a enganchar una vez a alguien. Una sola vez. No te voy a fallar. ¡Oh! Estoy seguro que eso le metió. Estoy seguro que le metí el gancho. Estoy seguro que le metí el gancho. Pido bar. ¡Pido bar, puta madre! Tú también me la vas a pelar. ¡A la verga! ¡No! Preparo el gancho. A punto. Preparo un poquito más. Y allí vislumbro al chaparro. Y yo se la meto. ¡Esta vez sí se la metí! ¡Pero me muerde! Pero no importa. Me hago invisible y coro. Argus me golpea. Pero me vale. Porque ya ganamos. Y la pan para aquí. Vete rán. Vete rán. Faster than life. Gary lo lamento. Te olvidé. Y no pensé que iba a perder. Ahora me dejaste. Solo estoy sin ti. Bien. Excluyamos eso. Ganamos. Y es lo que importa. Nada mal para estar en épico amarillo. Y ahora vienen. Los merecidos likes a todo el mundo. Y a ustedes. Enanito. ¡Uf! ¡Qué rico! Te la metí al final. ¡Qué rico que estaba! Pero el like más importante no es para ninguno de nosotros diez. Sino para el señor que me trajo hasta acá. A quien le debo todo. Gracias, Kenzie. Vuela alto. Siempre supe que verás el indicado. Jamás duré de ti. Gracias. Y bien, amigo, amiga. Ese ha sido todo el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Divertido. Entretenido. Relajado. Como quieras decirle. Ya sabes que si lo conseguí. Puedes suscribirte. Compartir el video. Y dejar un bonito like. Para hacerme saber que te gustó. No me queda nada más que decirles. Que gracias por ver hasta acá. Y ya estamos cerca de los 20 mil, banda. Mmm. Muy cerca. Dime. ¿Qué quieres para el especial? Preguntas y respuestas. Juego random. ¿Mi pa? ¿Qué quieres, amigo? Tú pide que yo hago. Eso fue todo. Muchas gracias otra vez. Y nos vemos en el próximo video. Lolfi, fuera.